¡Suscríbete! Buenos días, estas son las noticias más importantes para iniciar la mañana de hoy lunes 16 de febrero. El presidente de la República, Luis Guillermo Solín, exigió a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto para la ampliación de la Ruta 32 lo antes posible. Me parece que el país está urgido de ver posibilidades de movernos, esta es una de ellas. El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica creó un fondo de 250 millones de colones para financiar al menos 5 proyectos audiovisuales durante el 2015 entre largometrajes y series para televisión. Queremos también producir al menos una buena película nacional de ficción, al menos una película de documental. La Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación Pública deberán trabajar en conjunto para luchar contra el maltrato infantil, señaló el presidente de la República, Luis Guillermo Solín, tras su participación en la marcha en contra de la agresión hacia los niños que se llevó a cabo este domingo. El decreto de fijación de precios que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se comprometió a firmar para bajar el costo del producto en un 4% entrará a regir a finales de febrero. El precio en gran entra a regir inmediatamente, ese es el que se le paga al productor. La Caja Costarricense de Seguro Social